¡Hola niños! Bienvenidos. Los invito a abrir su texto de grafo motricidad en la página número 7. Se van a encontrar con un cactus. Lo que ustedes tienen que hacer es hacerle más púas a este cactus. Lo pueden hacer con lápices de palo, con lápiz grafito, con lápices de colores y después si quieren pueden colorear todo su cactus. Cuando finalicen, inmediatamente vamos a trabajar en nuestra página número 8. En esta página ustedes van a unir los puntos verdes. Desde un punto verde al otro punto, luego para arriba, al otro punto, luego para abajo. Y así continúo con toda mi guía para poder unir todos los puntitos. Tienen que tener mucha paciencia y trabajar en silencio para poder lograrlo. Espero que les vaya muy bien en su actividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Bye, bye!